Ernestina Cruz Salas, Álvaro Obregón, 67 años. Oigan, tengo mi pantalla plana, pero no se ve la imagen. El gobierno quiere que uno esté gastando. Al rato nos dejarán sin Héctor. Y ahora, ¿cómo puedo ver mi programación de la televisión? Si su pantalla plana no tiene televisión digital, pues no lo va a poder, porque hay pantallas planas que no tienen. Pero, ¿cómo saben las personas? ¿Cuál es cuál? Hay canales analógicos y digitales. Váyase al menú, programación y autoprogramación. Y la televisión solita va a encontrar los canales digitales. Que saque el instructivo. Sí, pero es muy sencillo. Menú, programación, autoprogramación. No hay otra. Con el control. Con el control. Si su televisión ha visto alguna vez, cuando le está cambiando de canal 2.1, es que tiene televisión digital. Si no, ya va a tener que cambiar de televisión, porque hoy ya no hay señal analógica. Es que las primeras no tenían, ¿verdad? Las primeras pantallas. Las últimas, hace poco, una tienda comercial grande le permitió, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, seguir vendiendo esas televisiones, que eran desechos, que no se debió permitir con engaños. Mucha gente lo seguía comprando porque era una televisión plana y no tenían el sintonizador. Sí, claro, ahí lo que ganabas era la imagen. O sea, una pantalla plana te da una mejor imagen, pero no necesariamente era digital. En ese tipo de casos, claro que la Secretaría debió haber intervenido y hubo un medio escándalo, pero no pasó mayores, porque realmente estaban engañando a la gente, o al menos no le estaban diciendo qué estaba comprando y si le iba a servir para el apagón digital. Ahí el camino es, o compras tú en el aparato que te permite la adaptación, o un sistema de cable, cualquiera de los de cable, pero pues entonces ya ahí tienes que invertir. Sí, cuidado, no es antena, no es que le vendan una antena y ya con eso va a funcionar su tele. Hay que ver la tele, este codificador lo que necesitan, porque dicen, con esta antena ya vas a ver la televisión digital, y no. Aunque sí, son muy efectivas las antenas, esas que andan en la calle, son muy efectivas, sí, son muy baratas y son muy efectivas, si la tele ya está preparada para la televisión digital. Qué relajo. ¿Quién no utilizó un gancho en su vida en una televisión de aquellas de bulbos cuando se rompían? ¿Qué utilizamos en un gancho? 7, 1. No, cuando los radios tenían dos salidas, una para antena aérea y otra para tierra. Sí, y tú hacías tierra con el dedo a veces. O lo amarrabas al tambor de la cama. Sí, algún metal que fuera grande. Elvira Sánchez López, de Tlalpan, 67 años. Quiero que Manelic me diga, ¿cómo entrar a la página de Buenos Días? Por favor, cuento con pantalla digital, tiene internet, tengo todo, todo. Pues en su navegador de internet, el que sea, busque martinezserrano.com y le da clic a en vivo. Martinezserrano.com es la página. Del lado izquierdo, dice en vivo. El apagón de las señales analógicas en la zona centro del país, así como en dos ciudades de Sonora, se realizó en el primer minuto, por lo que las autoridades exhortan a la población a informarse y prepararse para esa medida. El Instituto de Telecomunicaciones había acordado que el jueves a las cero horas en Caborca y Agua Prieta, en Sonora, así como en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, se aplicará el cese de las transmisiones analógicas en 28 estaciones. Exponen que el cese de esas transmisiones se determinó toda vez que la Secretaría de Comunicaciones informó que el nivel de penetración de receptores digitales es de al menos 90% en los hogares, la transmisión de televisión digital terrestre genera beneficios gratuitos a la audiencia, tales como mayor oferta de canales, algunos de alta definición, así como una mejor calidad en audio e imagen. En caso de no contar con una televisión digital, el usuario necesita un decodificador para conectar a su televisión analógico o una antena apta para recibir señales de las bandas VHF y UHF. En estos casos, es necesario resintonizar el televisor digital o decodificador para ver los canales digitales disponibles. La Secretaría de Comunicaciones da a conocer que la transmisión en la zona centro de México podría ser de las más grandes del mundo y se hará sin ningún contratiempo este 17 de diciembre que es la mejor preparada para el apagón analógico. Todo el mundo se levantó hoy a prender su aparato, a ver si funcionaba o había que tirarlo. Pero ya hoy ya no tenemos televisión. Es que nos lo avisaron hace mucho, nos prepararon más o menos, pero no pusimos atención. Como siempre. Gente inteligente que sabe leer, o por lo menos sabe leer, decían que el apagón es hasta el 31, pero no sabemos leer, no sabemos informarnos. Lo de las teles no leíamos las letras pequeñas, las veíamos muy baratas y dijimos, ah, pues es plana, vamos tirando la otra. Y pues qué amolada nos van a dar porque los que no puedan cambiar de tele. Es el colmo, suceden tantos abusos en este país. Ayer, en todas las tiendas, estaban rebajadas las pantallas. En todas. Claro. Llámese de una forma, llámese de otra, sea de lujo. En todas estaban hasta con un 40, 45% de descuento. Ahora, nuevamente hay que insistir en que hay tres opciones. O sea, la del decodificador para quienes no compraron una televisión digital. O tienen una vieja de cinescopio. Exactamente. El decodificador funciona para cualquier televisión, cualquiera. Y cuesta como 500 pesos. La siguiente opción que no pasó absolutamente nada fue los que tienen servicios de cable. Con el paquete más básico, ahí pueden ver los canales abiertos, la mayoría de ellos. Y el tercero es haber comprado una pantalla digital, no una pantalla de alta definición. No es lo mismo. La definición es para ver lo padrísimo, increíble, que casi puedas tocar lo que estás viendo. Este es digital para agarrar esos canales. Sí. Y trae pequeñas calcomanías que explican. Las gorditas de Purcell. Gatitas. Gorditas. Dice que se pueden tocar. A esas quiero ver para poder tocarlas con esa pantalla que señala Alejandro. Ahora descubrí con la ayuda de mis compañeros que ese programa tenía música. Yo no me acuerdo de la música. Las cosas te pasan por alto cuando pones, fijas tu atención. No, es que había que verlo desde el principio. Si no, no sabía uno que tenía música. Se graba en el subconsciente. Entonces la oyes, inmediatamente lo recuerdas. En aquellos años, simultáneamente, Paco Margesto tenía un programa nocturno. Y presentaba siempre a una vedette, que por cierto, una vez se eligió con una de ellas. Y la mostraba en su programa. No, pero no era Paco Margesto, era el hijo del compositor de Hoja Seca. No, eso fue el Canal 11. Era Carballito. No, no era Carballito. Era Ricardo Carbajo. No, no, era Paco Margesto. Luis Carbajo. Sí. Y Luis Carbajo tenía un programa de sexualidad. Sí. Que era muy interesante, porque por primera vez en la televisión abierta, se analizaban muchos problemas de esa naturaleza. Sí. Entonces Paco es antes, mucho. Sí, es simultáneamente con las gorditas estas. Pero era en la hora de Paco Margesto, que era genial, porque era muy divertido. Gracias a usted. Y lo patrocinaba Rombatey. Y él tenía una etapa del programa en donde pasaba a un bar con una licuadora y él, o sea, intentaba hacer un cóctel. No siempre lo lograba, porque se botaba ahí. No, Paco Margesto, no me tocó. Ay, no. Carlos. Termina Ramírez Ramírez, de Azcapotzalco, 65 años. Qué triste. Ya nos quitaron la tele. Lo único que se va a lograr con esto es la proliferación humana. Y ahora, como ya están llegando gemelos, imagínense. Quien está como yo, pues, ya ni tele, ni niños, entonces, ni hablar. Dormiré más temprano. Será una Navidad triste, porque no podremos ver los festejos en otros lugares y las campanadas. Marcela Cortés García, de 78 años, alcalde Pantla. Es afortunada la decisión sobre la televisión. Podremos pensar mejor, leer todos los libros acumulados, tomar clases de baile, cultura, historia, platicar más con la familia. Y no estar inmóviles frente a todas las ideas que nos están mandando directamente. Pero a ver, no desapareció la televisión de la humanidad. No es la gran tragedia. Hay lo que comentamos aquí, las tres formas para que uno pueda seguir viendo sus canales de televisión abierta. Y de todas maneras, aun cuando se siga viendo televisión, sí sería bueno dedicarle un par de horas a la lectura. Ciertamente, no están opuestas las dos situaciones. Si no, no es la tele o los libros. Ahora, la nueva televisión digital abre la posibilidad de ver canales insospechados. Salirse del circulito de la televisión nacional, de la chavacanería y la ignorancia. Y ver cosas maravillosas en estaciones culturales, en canales culturales. Pero es que sí es una tragedia, pues lo estamos viendo desde acá, mira qué bonito se ve. Pero el pobre velador que está toda la noche en un sesionamiento cuidando y que solo tenía su televisióncita. ¿Qué? ¿Se va a pagar una televisión plana? ¿Va a contratar un servicio de cable? No, la televisión lo mantenía despierto. Leer y o al radio le va a dar al rato sueñito y se duerme. No, si hay un gran sector de la población que se queda sin nada, sin su único entretenimiento. ¿Malo o peor? Pues muy probable. Pero era el único entretenimiento. Necesitamos como seres humanos un entretenimiento. Si no, nos volvemos locos.